Cuando te abrume la enfermedad u otros desafíos, reza para estar más cerca de Dios, a fin de que Él pueda hacer lo que más te convenga. Este enfoque reconoce que tal vez no sepas lo que más te conviene, pero Dios lo sabe. También que no tienes el poder de curarte a ti mismo, pero Dios sí puede. Cuando oras de esa manera, estás poniendo tu fe en acción al materializar tu esperanza en las promesas de Dios. Entre ellas, pensamientos de paz, y no de desgracia, de daros un porvenir de esperanza. Siempre es buena idea orar y recordarle a Dios las promesas que Él nos ha hecho. Yo recomiendo extensas dosis de oración todos los días. Creo que es la medicina más poderosa. Y hay otras cosas que puedes hacer mientras esperas a que Dios te revele su plan para contigo. Por experiencia propia, sé que ser discapacitado, estar muy enfermo o sufrir lesiones puede infundir temor. También puedes sentirte aislado, solo y estresado. A menudo, mis peores momentos fueron aquellos en los que escogí hacer las cosas por mi cuenta. En vez de ser consolado y cuidado por quienes me aman. No cometas este error. Si en tu vida hay personas que desean ayudarte, acepta su apoyo con agrado y con gratitud. Diles que esperas ser algún día tan buen amigo con ellos como lo han sido contigo. Y luego dales la oportunidad de ayudarte tanto como deseen hacerlo. Si no cuentas con familiares y amigos que puedan servirte de apoyo, busca la ayuda de profesionales, de una iglesia o de otros grupos de apoyo. Tus médicos y otros profesionales de la salud pueden ayudarte a encontrarlos. Hay grupos de apoyo para la mayoría de las enfermedades y problemas médicos severos. Y grupos más generales que pueden brindarte ayuda para lidiar con cualquier enfermedad seria. Una cosa de la que quiero alertarte es que cuando enfrentes un problema médico abrumador, toda tu atención podría enfocarse totalmente en lidiar con él. Y tus pensamientos girarían en torno a la enfermedad y a cómo recuperar la salud. Los consejeros profesionales afirman que si bien es importante aceptar y manejar tu enfermedad, también hay que recordar que seguir siendo tú es igual de necesario. No abandones las cosas que te gustan hacer o las personas con quien te complace estar porque quieres concentrarse exclusivamente en tu salud. El problema de salud te ocurrió a ti, pero no dejes que se apodere de tu vida o dañe tu sentido de quién eres. Ni el valor que le aportas al mundo. Tú eres mucho más que un problema de salud. No niego que algunos días son peores que otros. Es probable que pierdas el control antes de poder avanzar. Tienes que ceder de vez en cuando ante el dolor físico, pero no rendirte emocionalmente ni espiritualmente. Mantente firme en tu optimismo y en tu fe. Además, conserva agudos tus sentidos de humor y tu fe. Y cada día busca momentos en los que puedas hallar paz y alegría, ya sea en la tranquilidad de las primeras horas de la mañana o la alegría de contar con otro día, perfecto o imperfecto, para compartir con aquellos a quienes amas. Cuando escribo o hablo y describo mi vida como ridículamente buena, me refiero a la alegría que siento cada uno de los días, independientemente de que el tiempo sea magnífico o insufrible, que las cosas marchen a pedir de boca o que suceda todo lo malo, inimaginable, que esté en casa con mis seres queridos o de viajar entre desconocidos, que esté en perfectas condiciones o enfermo como un perro, la vida sigue siendo igualmente buena. No se puede esperar que todos los días transcurran de forma lógica. En ocasiones son simplemente cómicos, otros trágicos. Pero para bien o para mal, en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo, es absolutamente increíble que sigamos vivos y coleando, ¿no es cierto? La vida en sí misma es un milagro. Si tanto tú como yo solo podemos dar un único viaje en lo que Shakespeare llama este despojo mortal, ¿qué harás con el tuyo? ¿Dejarás que la mala salud, una herida grave o una discapacidad le robe hasta la última gota de alegría a tu única oportunidad de vivir en la tierra? Te sugiero, por el contrario, que busques una espiral ascendente. Si estás confinado a una cama por problemas de salud o padeces las limitaciones de una discapacidad, aprovecha la oportunidad para asegurarte de que tienes tus prioridades en orden. Deja que tus seres queridos sepan cuánto los amas y solidifica tu fe. Siempre existe la posibilidad de que Dios haya puesto este desafío en tu vida para hacerte más fuerte, más afectuoso, más valeroso, más resuelto y con más fe. Por tanto, acepta esa posibilidad y sigue adelante con ella. Puede que tu cuerpo esté afectado, pero puedes permitir que tu imaginación y tu espíritu te lleven a donde deseas ir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!